Entonces, vamos a volver a los tribunales, les decía, porque el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario al empresario y presidente del Grupo Metro, quien está acusado de defraudación fiscal y también estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. Vamos a ver más con Katherine Permín en la siguiente historia. José Alejandro Vargas también dispuso que el arresto domiciliario al empresario José Luis Asilis incluya un grillete electrónico por tres meses, impedimento de salida y una garantía económica de cinco millones de pesos. Al presidente del Grupo Metro se le acusa de defraudación tributaria. Esto es hacia retenciones a los asalariados y no los pagaban a la Dirección de Impuestos Internos, asociación de malhechores, porque según el Ministerio Público, las operaciones se hacían a través de sus más de 11 empresas y de lavado de activos. Sigue siendo desproporcional la medida que le han impuesto al señor Asilis. Estamos hablando de una imputación básicamente que se contrae al impago de impuestos. Le hemos probado al tribunal los reiterados esfuerzos que ha hecho el grupo por el pago y además de eso una oferta real que se ha hecho al día de hoy, de que nosotros estamos en disposición de pagar muchísimo más de lo que se nos imputa. La supuesta defraudación tributaria son unos 56 millones de pesos y el grupo está ofreciendo pagar 357 millones al día de hoy. Y aunque el Ministerio Público pedía prisión preventiva para Asilis, el juez de la Oficina de Atención Permanente impuso arresto domiciliario. El alegado fraude fiscal cometido por el presidente de Metro Country Club se estima en 56 millones de pesos, deuda acumulada por mora y atrasos desde el 2018 y que según el mismo empresario se debió a una crisis financiera que tenía la empresa desde ese periodo. El magistrado del Tribunal de Atención Permanente remitió el caso al segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Les informó Catherine Fermín.